Parte importante del trabajo que hacemos, de lo que presentamos es usted. Por eso escuchamos con atención y respeto. Envíe todos sus comentarios vía WhatsApp, ya lo sabe, al número 4431 11 76 53. Vamos a ver qué es lo que tenemos que nos ha enviado usted que nos está escuchando. Mire, siguen las extorsiones telefónicas, la llamada clásica, dice este mensaje. Me habló una muchacha llorando que la tenían secuestrada. Me pasó un individuo con voz amenazadora diciéndome que no le dijera a nadie lo que pasaba porque iban a lastimar a mi hija. Colgué, hablé con mi hija y me dijo que estaba bien, que estaba en la escuela. El número del que están hablando, del que están proporcionando es 33 18 58 43 01. Para que esté atento y no caiga, no caiga en estas prácticas que de verdad causan mucho daño. Pero también usted por WhatsApp, ya sabe, usando estos aparatitos, nos manda por WhatsApp un mensaje de voz para que podamos escucharlo de la siguiente forma. Buenas tardes, JJ. Hoy una pregunta. ¿Por qué está con una manta que dice prohibido el paso al peatón aquí en el nuevo tramo de Avenida de Héroes de la Independencia, de lo que es paralelo a la vía del tren rumbo a Indeco? No hay acceso de aquí de Madero hacia lo que sería, pero así como prohibido el paso de que de plano está tan destruida la calle o a qué se deberá. Pues ahí está la pregunta para las autoridades municipales, para tránsito municipal, a ver si la responden. Ya lo sabe, hombre, envíenos un mensaje de voz vía WhatsApp al número 44 31 11 76 53, que aquí vamos a escuchar con atención y respeto.